Y pues bueno, aparte de los festejos del Día del Padre de este domingo, pues bueno, terminaron en golpes por poco y termina en tragedia. Con lesiones de regular agraven se encuentra una mujer de aproximadamente 30 años de edad, quien fue herida con un arma por insoportante tras una reña familiar. Los hechos ocurrieron durante la noche del pasado domingo al interior de una finca localizada en el cruce de las calles José Luis Cuevas y República de Guatemala, en la colonia Colonial Tlaquepaque del mismo municipio. Tras la gresca, policías municipales acudieron hasta el sitio y al ver la lesión de la mujer, pidieron el apoyo de los servicios médicos municipales. Para médicos de la Cruz Verde que acudieron hasta el sitio, lograron estabilizar a la mujer y la trasladaron hasta el puesto de socorros Marcos Montero. En dicho no socomio, su estado de salud fue reportado como de regular agrave. Luego de la reña, los presuntos causantes lograron escapar, sin embargo, las investigaciones continúan por parte de la Fiscalía del Estado para tratar de dar con los responsables. Para Imagen, Martín Patino y Segura.